Partieron. En la salida mejorado George Matthew. Por fuera Talansky en la delantera, segundo Fortin Pratt. Por el lado interior, millones de dólares acortando distancia. Pasa a millones de dólares al primer lugar. Segundo piloto veloz. En el tercero queda por fuera Talansky girando la curva. Cuarta ubicación Pecatori. Quinto el irlandés, ingresan a tierra derecha. Sexta ubicación Tom Raider. Séptimo mi gran abuelo, octavo Carlos Vibari. Noveno Fortin Pratt con su guinete de sexto tribado. Décimo Superman Vino. Talansky pasó a la delantera. Segundo el irlandés, tercero piloto veloz. Cuarto millón de dólares. Quinto Tom Raider por el lado interior junto con Pecatori. En el sexto Carlos Vibari. Van a enfrentar los últimos 200. El irlandés pasa al primer lugar. Segundo Talansky, tercero piloto veloz. Cuarto Tom Raider. Quinto millón de dólares. Sexto Carlos Vibari. Séptimo mes por medio. Octavo Super Bambino. Nuno Pecatori mantiene el irlandés. Último metros, el irlandés sigue delantero y gana el irlandés. Segundo piloto veloz. Tercero mes por medio. Cuarto Talansky. En el quinto Tom Raider por el centro. Sexto Super Bambino. Séptimo millón de dólares. Estado Pecatori. Noveno Carlos Vibari. Décimo meaña. Undécimo Caleta Boy. Último lugar en mi gran abuelo. Gordos Bey. Fortin Pratt y George Matthew. Noveno Fortin Pratt con su guinete estribado. Décimo Super Bambino. Talansky pasó a la delantera. Segundo el irlandés. Tercero piloto veloz. Cuarto millón de dólares. Quinto Tom Raider por el lado interior junto con Pecatori. En el sexto Carlos Vibari. Van a enfrentar los últimos 200. El irlandés pasa al primer lugar. Segundo Talansky. Tercero piloto veloz. Cuarto Tom Raider. Quinto millón de dólares. Sexto Carlos Vibari. Séptimo mes por medio. Estado Super Bambino. Nuno Pecatori mantiene el irlandés. Medio cuerpo ventaja sobre el piloto veloz. Último metros. El irlandés sigue el anterior y gana el irlandés. Segundo piloto veloz. Tercero mes por medio. Cuarto Talansky. En el quinto Tom Raider por el centro. Sexto Super Bambino. Séptimo millón de dólares. Estado Pecatori. Noveno Carlos Vibari. Décimo meaña. Undécimo caleta boy. Último.